Danielito Sosa, Sergio Bruno, Electri Hernán, Germán Bocio, ¿cómo anda Germán? Julio Acevedo y yo, por lo menos, ahí está, ahí apareció el marcador. Ah, somos poquitos. ¿Qué pasa? ¿Tanto hincha de boca hay? Qué bárbaro. Bueno, no sé si se enteraron que ayer nos fuimos a pescar con Marcelito Ronchera y un grupo de amigos que yo los conozco hace mucho, que venían en otra lancha, porque íbamos a hacer, miren, de lo que se trata el viaje hoy, un gran viaje, un gran viaje, un viaje largo, un viaje no complicado porque el río estaba impecable, pero un viaje al que te hay que tener varios recaudos como para que salga bien. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero, ¿qué pasa? Cuando hicimos la presentación, hubo, no uno solo, sino dos o tres, que interpretaron como una excursión de pesca. Entonces, ustedes me ayudaron porque vamos a hacer así, vamos a hablar de lo que es un viaje largo, embarcado, como puse yo el título, pero también vamos a hablar de lo que es un viaje como el que hacemos nosotros cuando nos vamos de excursión, que también es embarcado. Bueno, tengo la suerte de tener a uno de mis hermanos de sangre, Alejandrito Canal. ¿Cómo anda, amigo? Gustavo Mangones, Juan Carlos Lago, Matías Martínez, Diego Vallejos, Gastón Peralta y varios más. Bueno, ya somos casi 40. Ahora enseguida se van a empezar a acercar. No creo que haya tanto hincha de boca, lo repito. Bueno, y como les prometí, tuve la suerte de poder tener más material para el canal. No hice tantos videos, hice un video solo. No hice tanto short, pero hicimos una muy buena pesca. Pescamos muy, muy poquito, muy poquito pejerrey, una hora. Sacamos unos cuantos pejerreyes, pero teníamos la piedra con la boga ahí, la mirábamos y la mirábamos, la piedra. La piedra se le dice al lugar de piedra donde generalmente están las bogas para comer. Y mirábamos la piedra, mirábamos el salto de agua que hay ahí en donde están las piedras. Y bueno, a las 9 de la mañana dijimos, vamos a pescar boga. Y nos fuimos a pescar boga. Y gracias a Dios hicimos un pescón de boga. La verdad, muy, muy buena gente, muy buenas cañas y muy buenas piezas. Mira, Alejandro Caral dice, aquí estoy con tu amigo Luis, con el otro tránsfuga, que es el hermano de él, que es mi amigo. Sí, es verdad, es mi amigo también. Así que tengo mis dos hermanos de sangre juntos, que me deben de estar mirando desde Madariaga, porque ellos tienen la casa de pesca El Mangurullu en Madariaga. Así que va desde aquí mi gran abrazo para los dos. Y a ver, manga de piejosos, cuando vienen a visitar al amigo de acá de Buenos Aires, al pobre. Ah, tengo que hacer un agradecimiento, pero lo tengo ahí en un papel. A ver, acá está. En realidad no es un agradecimiento. No es un agradecimiento porque no me... Ah, están en Gésel. Ah, en Gésel, en Villa Gésel, ahí está. Yo soy buenas noches. Bueno, no es un agradecimiento. Yo tenía un antojo que no lo pude... No lo pude realizar en Semana Santa. Y cuando uno llega a una determinada edad, tiene que darse todos los gustos, porque uno, después de los 50 años, empieza a vivir gratis. O sea, ya no es un año más. Ya es un año menos. Y me había quedado con unas ganas de comer una cazuela de calamares que no se pueden imaginar. Entonces me fui a mi pescadería y fui a buscar dos kilos de calamares frescos que ahí seguro que frescos iba a encontrar porque el hombre tiene muy buena mercadería. Me fui a la casa de pesca, pescadería Frutimar, que está en la caña de Julio Besada 6879, en Martín Coronado. Bueno, tiene teléfonos, el 4840-0309 y tiene celular, el 155-737-7424 y el 156-432-8323. Bueno, he cumplido con mi pescador amigo que me dijo, así que te fuiste a pescar, vasco. Y yo le dije, sí, pero yo lo que quiero es calamares. Y me dice, ¿para carnada? No, digo, no, para comerme yo. Así que me vendió dos kilos de calamares, haré una gran cazuela y no sé si los voy a invitar a mis amigos. Esta vez me parece que me la voy a comer solo. No, no, voy a ver si invito a algunos amigos. Después haremos otra. Bueno, ya veo que se les fue la mano. Ya pasamos los 50 y hace cinco minutos que empecé. Ya estamos como para empezar a hablar. Igual, no se ilusionen que hoy no va a haber mucha gente. Hoy, que juega Boquita, seguramente va a haber mucho bostero que o estarán llorando, no sé cómo va Boca. O estarán llorando o estarán contentos. Pero Boca tiene unos despelotes. Bueno, vamos a ver. No creo que tanto como los míos, pero... Bueno. Vamos a arrancar. Ya les dije saludos a todos mis auspiciantes que ahí Néstor está poniendo todos los pies de página con... Ahí está, mirá. Pablito Leu recién llega, se ve. Dice, ¿cómo le fue en la pesca con Marcelo? Bueno, no fue muy bien. Muy bien. Pescamos pejerrey y pescamos Boca. Los pejerreyes que pescamos, para todo lo que hicimos, de trayecto, no... No sé si decir justificar o no, porque va a haber algunos que van a pescar siempre y me van a decir, vasco, ¿pero qué queremos? Y bueno, uno cree que con el viajón que nos hicimos, encontrar un pejerrey que pese de un kilo para arriba, los pejerreyes eran de 40 a 45 centímetros y están en el video y todo. Y sacamos muy poco. Habremos sacado... La lancha nuestra sacó 6, que éramos nosotros dos, y después la otra lancha también creo que sacó 5 o 6. No fue nada, pero para una hora de pesca, relativamente bien. Lo que fue un festival fueron las bogas. Qué barro, qué linda pesca. Qué linda pesca. Bueno, ya lo van a ver en el video. El video dura 11 minutos, así que... Ahora, cuando termine, los que no lo vieron, porque tiene pocas vistas. Los que no lo vieron, véanlo y van a ver qué lindo. Y van a ver una lancha que es el sueño de mi vida. Me la voy a comprar. Una Prince 700, que es 7 metros, con un 200 caballo. Ahora, lo gracioso del tema es que la Prince 700, con un 200 caballo, íbamos al lado, de hecho... Al lado... Néstor, quédate quieto. Al lado uno del otro, con el semirrígido en el que íbamos nosotros, que tiene un 60 caballo. Lo que pasa es que el torniquete, el gomón este, el semirrígido este, es un misil en el agua. Claro, al ser tan livianito, así que no nos podían sacar y más que era... El río estaba planchado, pero planchado. Tal vez por eso no aparecieron los pejerreyes grandes. Ahora el lugar, muchachos. Espectacular. La verdad, tengo que reconocer y lo digo con toda humildad, para mí Argentina es la octava maravilla del mundo y se lo discuto a cualquiera. Nosotros tenemos lugares en la Argentina que no existen en el mundo. En el mundo también hay siete maravillas, sí, sí, están las pirámides, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos varias bellezas. pero tengo que reconocer que nuestro país hermano, Uruguay, tiene unos lugares, muchachos, muy bonitos, la verdad, muy bonitos. Y vos decís, si está al lado y debe ser igual a Argentina. No, no, no. Tiene otras cosas, tiene otras... Yo, por ejemplo, en la isla, donde paramos a limpiar el pescado y a tomar unos mates, a la vuelta, ya terminado, a las cuatro de la tarde, yo nunca había visto árboles con las raíces afuera. Nunca lo había visto. Y miren que recorrí toda la Argentina, me di siete vueltas a la Argentina. Nunca vi árboles con las raíces afuera. Nunca lo vi. Y no eran árboles comunes, eran coníferas, eran pinos, abetos, alerces, en esa isla. Y aparte, lo que me sorprendió, y eso sí, en la Argentina no hay. Miren que esa isla la conoce todo el mundo, ahí por lo menos estoy viendo esa isla es una belleza, qué sé yo. Chicos, el lugar era una playa hermosa con árboles, muy bonito. No encontré un papel, no encontré una colilla de cigarrillo. O sea, tenemos que reconocer los argentinos que la educación es muy importante, es muy importante. Y Uruguay es un país chico al lado nuestro, tengan en cuenta que tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires, pero sus integrantes no digo que sean los mejores del mundo, pero son más educados, son más educados que nosotros. Así que, la verdad, una envidia sana para para estos uruguayos que tienen un muelle donde estábamos pescando nosotros, lo teníamos, sí, es la isla Timoteo, Martín, Timoteo González, Rodríguez o Fernández, no me acuerdo, sé que es un apellido así, Timoteo. Toda la gente lo conocen como la isla Timoteo. Yo ya había ido, pero me extrañó, me extrañó, a ver, Carlitos Ferrari, ese es un excelente isla para comer un asadito y seguir pescando. Sí, pero prefectura te saca volando de ahí, no se puede parar para comer un asadito. Inclusive, nosotros paramos, limpiamos el pescado, por supuesto, lo limpiamos en el agua, de hecho, teníamos un, Domínguez es, teníamos uno de los muchachos que lo cargábamos, porque yo le decía a los otros integrantes, le decía, la verdad que está muy bueno siempre traer una persona que se encargue, es un Yacazulu, que se encargue de hacer, de cargar los bultos, de limpiar los pescados y el pibe se reía. Me dice, no me cargues, vasco. Lo que tiene de lindo es que el otro grupo son todos integrantes del canal, o sea, son suscriptores, me ven seguido y me enteré por ellos, me dice, Vasquito, yo siempre te veo y las líneas que hoy utilicé para pescar pejerrey las he hecho en base a lo que vi en tu canal y eso es una, es reconfortante y aparte que ellos me veían y sacaban fotos conmigo de recuerdo y parece mentira, ¿no? Son pibes porque son muchachos jóvenes y qué agradecimiento a esa gente. Me meto a bañar pero sigo escuchando, dice Martí Nález. ¿Cómo anda Leonardo Moravito? ¿Cómo le va? Bueno, vamos a empezar con el tema de la salida. esto es un popurrí de la contada de la salida con este tema tan importante que es cómo organizar un viaje largo. Si nosotros tenemos una lancha, una embarcación cualquiera y vamos a dar una vuelta, no es lo mismo que hacer una hora, una hora y media de navegación, irse cruzando todo el río de la plata que, para los que no saben, es el río más ancho del mundo, estar en otro país, tengan en cuenta que nosotros cuando pasamos la línea divisoria del río de la plata de la línea media, ya estamos en aguas uruguayas. Y ojo, miren que recién hablé bien de los uruguayos, ¿no? Pero no es lo mismo que te pase algo del largo argentino y parar en cualquier choza, rancho, islero y decirle ¿me ayudás? Que estar en otro país. No es lo mismo. Ustedes dirán la verdad que... No, la realidad es esa, no es lo mismo. No les digo que les vaya a ir bien o que les vaya a ir mal. No es lo mismo. Uno cuando habla con un argentino le pasó algo, ponele que le pasó, Dios no me permita, algo en el motor y el argentino te dice y bueno, esperate que termino, me ha pasado a mí, yo los he llevado y te llevo para el embarcadero. Quédate a pescar, el motor roto y bueno, eso está bueno. Pero si soy uruguayo y si no tenés la la lista la lista de embarque hecha en Argentina, en Guasugasusito y después en Carmelo ahí empiezan los problemas. Entonces, en forma de papeles también no se puede ni salir, ni salir, ni pensar en salir si uno no tiene todo en regla y hace todo como debe ser. Cristian, querido, hoy le hice la publicidad Cristian a a un vecino tuyo, a la pescadería Frutimar, que es amigo, me dijo, así que ahí tengo, en una cuadra tengo la pizzería el 27 y si, esa empanada, comida de Cristian y a 20 metros está el loco de la pescadería. Bueno, Jorge Torres, vos decís, aparte no aceptan pesos de Uruguay, un chiste, no, no es un chiste, no es que en Uruguay, en ningún lado aceptan pesos nuestros, muchachos. Alberto, sí señor, Alberto, Cristian. Bueno, ven, ya somos 70, en cualquier momento llegamos a los 100, hoy si llegamos a los 100 con Boca jugando y no le digo si pierde porque si gana vienen contentos los bosteros pero si pierde mamá ya no tienen ganas de ver al Vasco, no tienen ganas de nada. ¿Se dieron cuenta? Esa es la ventaja de ser de Racing, uno decide de Racing no pasa nada y mira, lo tengo al lado mío, yo tengo un cuadrito abajo, ustedes no me ven, no me ven, tengo un cuadrito así, está el Vasco de este lado y al lado lo tengo a Néstor Camino que es de Independiente y nosotros nos llevamos re bien, es mi hermano menor y no nos peleamos, en la cancha sí, en la cancha se matan, pero bueno, tienen una pica bárbara. Bueno, primera cosa que entonces que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un viaje largo en lancha. la papelería, tener el carnet de timonel en condiciones, los papeles de la lancha, arba, todas las cosas de papelería para que si me llegan a parar tengo tengo las cosas. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, nunca, pero nunca, pero nunca. los muchachos frascaroli desde acá de Luján te envían saludos, mirá, los frascaroli son una de las mejores familias que yo he conocido en mi vida. Yo no me voy a olvidar nunca de Fernando frascaroli y de su hijo, así que mandale un abrazo fuerte y desde ya a ver cuando nos vemos. Esa familia me dio una mano muy grande, a mí me arregló el motor un día que se me había roto el motor de la lancha y yo es como que me gustaría estar más cerca para poderlo ir a visitar. Y sí, Tinchos, si no tenés nafta, pero ahora vamos a hablar de combustible. Segunda cosa, esto es precaución, siempre tener un botiquín, pero no el botiquín reglamentario, un botiquín. Porque, ¿saben una cosa? Ustedes le agarra un dolor de muela y se les jodió la salida. Porque, ¿qué lo van a dejar? ¿Que se muera el tipo? Lo tienen que traer. Y están a una hora y media de navegación y lo tienen que traer. Y te agarra un dolor de estómago y te tenés que ir a la costa. Y te agarró mareo y te tenés que ir a la costa. Y te clavaste un anzuelo y no te digo. Entonces, no hay que tener un botiquín para mostrarle al de prefectura que tenés el botiquín. No. Hay que tener un botiquín. Algo que se... Claro, como Petraca. Exactamente. Porque Petraca se 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 marea. entonces siempre le llevamos la pastillita. De Cadrón dice por algún insecto que te pique. Si no, bueno, ya hablamos de botiquines en un video en especial. Pero hay varias cosas que todos sabemos que tenemos que tener en el botiquín. Por algún imponderable a nivel salud y entonces podría nombrar un montón de cosas. Pero ya lo sabemos. Después ahora sí viene el imponderable. No vamos a hacer las cosas graves. ¿Sí? No. No vamos a decir que nos puede pasar algo gravísimo en la lancha ni nada por el estilo. Pero miren qué tontería. Tontería. No es una tontería. Es algo que te puede pasar en el río más ancho del mundo cuando pasas del otro lado. Ustedes ahí no sé si habrán escuchado hablar de un lugar al que le dicen los bajos del temor. Bueno. Precaución. El vasco dijo que hay que mirar la tabla de marea. Vos mirá la tabla de marea. Crece a la mañana. Baja al mediodía. Sube a la tarde. Mirá la tabla de Buenos Aires. Mirá la tabla de Colonia. Todo bien y resulta que te apareció una doble bajante y vos cruzaste del otro lado. Lo más grave que te puede pasar es que no puedas cruzar. ¿Sí? Bueno, pero yo esto lo vi, ¿eh? Esto no me lo contó nadie y no vi una. Veías siete, ocho, nueve embarcaciones. Pero a vos te toca una doble bajante que no te avisó que lo que pasa a veces pasa y te quedaste encallado y si te quedas encallado tenés que esperar que suba la marea para poder mover. Bueno, lo mejor que te puede pasar es que te des cuenta no para 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 que está tocando para que está tocando uno tiene la deriva hecha en el gps ahí empiezan los problemas porque y si por acá que yo tengo el paso seguro no puedo pasar entonces todo lo demás olvídalo y te lo digo yo olvídalo si en el lugar de paso seguro no tenés agua en los demás lugares tenés menos hay algunos porque también me ha pasado hay algunos que intentan y no paso por acá y no paso por acá y termina siendo peor la cosa pero bueno como dice Josie si me habrá pasado de quedarme hasta que suba el agua bueno ahí empiezan los problemas si vos tenés calor ya hay un problema menos ya hay un problema pero si tenés frío y te agarra la noche yo te quiero ver en la embarcación sin una manta sin algo para comer sin algo para tomar sin algo caliente yo te puedo asegurar que te vas a agarrar la cabeza y te podés agarrar una hipotermia y te podés enfermar no sé si te vas a tanto como que te vas a morir pero que la pasás mal la pasás mal entonces siempre pero siempre por más chica que sea la embarcación debemos llevar una mantita de esas de acrotop es un nylon sintético que es muy liviana pero que abriga mucho y que conserva el calor por cualquier cosa llevar un traje de agua porque por ahí te puede agarrar la lluvia también llevar algo para calentar llevar fósforos porque por ahí te agarra ahí o por ahí te agarra se te rompió el motor y te agarró en una costa entonces por lo menos hacés un fueguito vos imagínense ustedes imagínense ha pasado a mí no me pasó pero ha pasado ustedes imagínense dicen bueno conseguiste con el teléfono cosa que no conseguís pero conseguiste con el teléfono alguien que te venga a buscar tenés que esperar se hace la noche no tenés luz no tenés nada y encima como no fuman porque ese grupo ponele que no fuma no tiene una caja de fósforo o un encendedor que si la caja de fósforo se lleva y el encendedor se lleva se debe llevar en una bolsita ciplo y guardarlo es como un remedio en ese caso es un remedio porque entonces ustedes juntan unos cuantos palos y arman un fuego primero que psicológicamente el hecho de armar un fuego juntarse ya no es tanto preocuparse ya uno está mejor ¿sí? radio sí o sí es verdad pero también ha habido problemas con la radio y te puedo enumerar 20 que no te anda que se te pela un cablecito que que no te podés comunicar con prefectura que estás del otro lado y no te podés comunicar con prefectura de buenos aires hay un montón de cosas que te pueden complicar la vida y mientras tanto tenés que solucionar problemas así esto como la plata para que sirve la plata para solucionar problemas en este caso la plata no te sirve para nada a no ser de que encuentres una persona esos son los elementos de seguridad yo sí que ni hay que nombrarlos porque los elementos de seguridad están dentro de las cosas que sí o sí tenés que llevar yo estoy hablando de un viaje largo ¿sí? un viaje largo si vos salés al río sin las bengalas o sin los elementos de seguridad indispensables que te dan la aunque tengas que andar dar una vuelta para el Luján los tenés que tener eso ni se ni se ni se ni se se nombra yo estoy hablando de un viaje largo estoy hablando de llevar un botiquín bien completo estoy hablando de llevar comida de llevar bebida aunque sea miren lo que les digo aunque sea tres o cuatro botellas de agua porque usted te va a tomar cuatro botellas de agua no amigo pero por ahí tenés que cocinar y por ahí no tenés aceite y tenés agua y se come lo que hay y si no tenés para comer y te tenés que comer el pescado bueno Martín yo hice hasta un reflector yo llevo un reflector siempre un reflector que se se engancha al tiene como un cenicero acá Batata me dice un un cliente me convulsionó en la embarcación momento horrible decir que teníamos señal en el celular llegamos a la costa nos estaba esperando la ambulancia gracias a Dios solo fue un susto claro lo que pasa es que Batata habla de una laguna que también tiene sus problemas pero yo estoy hablando para que se den una idea una hora y media a lo que daba el motor a lo que daba íbamos a 60 kilómetros por hora una hora y media ¿sí? entonces es un viaje y si te pasa algo del otro lado es complicado es complicado no seas malo no empecemos que de fútbol de religión y de política en la pesca no hay que hablar por lo menos en mi canal en el único momento que se puede hablar de fútbol es cuando juega la selección porque ahí tenemos que ser todo del mismo cuadro tendríamos que ser ¿no? bueno entonces convengamos que también tenemos que tener algo preparado que lo dije para el fuego ahí Néstor Caminos me hizo un encendedor catalítico sí, bueno yo lo tengo pero si no un encendedor común o fósforo siempre repito siempre en una bolsa Ziploc Ziploc que es la bolsa esa que tiene el plastiquito que se aprieta así y se cierra bueno eso es fundamental pero después ahora vamos a hablar del combustible y este es un error que cometen el 90% de los argentinos el 90 che ¿dónde vamos a ir? a Uruguay ah allá donde fuimos la otra vez sí y pero ¿cuánto cuánto llevamos de nafta? y la otra vez gastamos 85 litros y bueno llevamos 90 bueno dale llevamos 90 error error gigantesco porque vos la otra vez fuiste con el río planchado y hoy hubo un poco de viento no digo mucho si hay mucho viento te quedas en la mitad del camino y gastas un montón más entonces siempre pero siempre repito en un viaje largo no hay que llevar menos de 20 25 litros de nafta además te sobró la pones en la lancha cuando llegas no hay problema es preferible que sobre y no que te falte porque voy a decir bueno para una lancha y le digo flaco me quedé sin nafta yo en todo el día en todo el día desde que llegué hasta que me fui vimos una lancha uruguaya que estuvo pescando con nosotros al lado al lado nuestro en la piedra cuando pescábamos las bogas y y una lancha argentina que era de un guía de pesca que pasaba con un americano me sale villa no era villa vila vila el gordo vila este que nos saludábamos y todo estaba con un americano pescando con mosca dorado y habían sacado unos cuantos dorados con mosca un día ideal para para pescar bueno por supuesto esto voy mechando la aventura nuestra con con lo que realmente hay que hacer por supuesto el 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 guiburú se equivocó otra vez o sea la página del clima se equivocó porque nos daba lluvia a la mañana nunca tuvimos lluvia a la mañana y nos daba entre 5 y 15 kilómetros por hora de viento entre la vez que menos viento había y 15 el pico máximo de viento y no tuvimos una gota de viento nada cero cero bajo cero lo que sí había en una gran marejada pero y de hecho por eso tiraba la lancha y por eso caminaban las líneas de pejerraí pero viento nada cero y lluvia cero también ahora hay una mejor Tincho Pescador dice hay que ver la Sol Pérez el clima hay una morocha gallega española en el canal 13 mirenla mamita muy linda chica pero Sol Pérez tiene lo suyo bueno la abogada Sol Pérez a ver a ver a ver yo llevo solo un cuchillo vasco porque vi supervivencia al desnudo y no hace falta mucho José Alberto Vidal dice bomba bueno este entonces combustible siempre llevar de más aceite siempre un litro de aceite en el tambucho es bueno tener porque te quedas sin nafta y si no le pones aceite fundís el motor así que el aceite también el agua ya lo dije agua potable tampoco sería mucho muy grave porque van a un arroyo en un lugar donde si el problema es el agua en un lugar donde donde el agua sea lo más cristalina posible te agarrarás una buena diarrea pero la hervís el agua y listo un recipiente un recipiente una pava un jarro una olla si van a cocinar siempre deben llevar esas cosas tincho dice te olvidás de lo más importante una brújula para saber dónde estamos no no hace falta la brújula tincho después eso de la época de iba a decir me iba a nombrar la época del abuelo pescador ese que que tenemos por allá por la costa tenemos ecosonda tenemos gps tenemos tecnología nueva que te marca el camino te marca los lugares seguros te marca los lugares bollados te marca todo entonces la tecnología la tenés que llevar en la lancha aunque tengas una lanchita aunque tengas una siempre ecosonda y gps en el río en el río en el río de la plata ahora si vos vas a una laguna bueno llévate la brújula pero en el río de la plata no podés salir a navegar si vos me decís voy a dar la vuelta al perro que hay muchos que dan la vuelta al perro que llevan a la señorita a tomar unos mates ahí a los arroyitos por ahí anda marcelo rojas por ahí andan yo tengo unos cuantos amigos que hacen esas cosas pero si vos vas realmente a navegar a pescar te vas lejos vos tenés que llevar los elementos de seguridad radio ecosonda y gps no te puede faltar en la lancha si no no podés ni salir claro tincho un garmin un garmin eso el amigo del pescado no muchos no muchos saben leer una brújula es verdad pero si yo te estoy diciendo vos estás pidiendo mucho amigo vos decís no muchos saben leer una brújula yo tengo pero no porque me la sepa toda yo tengo tantas anécdotas de de todo el nivel no de pesca pero saben porque uno ya es grande 61 ya tenés unos cuantos en el lomo y la sigo lo lindo que siempre lo dije eso lo lindo que la sigo escribiendo las anécdotas la sigo viviendo quiere decir y si yo les digo que ustedes paran a los chicos por la calle a los chicos a los adolescentes le vamos a dar ventaja a los adolescentes y vos le preguntás quién es el presidente de la nación no saben no te digo si le preguntás quién es el ministro de economía menos todavía pero escuchen bien pregúntenle cómo se llama el papa no sabe eso se llama cultura general y vos querés que sepan leer una brújula no amigo nuestra peor enfermedad señores es la ignorancia por eso tenemos una persona que es youtuber y que dice que el estudio no tiene nada que ver que no 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 importa y no estamos hablando de un pibe y no tiene estudio y como él no tiene estudio los demás no tienen que tener estudio pero a ver yo no soy médico ni abogado ni ingeniero soy un simple docente pero si yo le hablo a mi hijo por lo menos a mi hijo o a los chicos o a los adolescentes o mi hijo se junta con un grupo de amigos ¿cuál es mi consejo? estudien muchachos estudien van a poder participar de cualquier charla el día de mañana le van a poder enseñar con propiedad a sus hijos a sus nietos a sus sobrinos es muy importante muy importante el estudio y si yo no tuve la suerte de estudiar porque mis padres no me lo pudieron pagar o o porque yo no 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 tenía que trabajar y mantener una familia por todas esas cosas si yo no pude no hay que ser resentido en la vida si yo no pude ojalá que mi hijo sí pueda y me deslomo para que pueda pero bueno es así la cosa y ustedes tienen que ver los hijos cuando vean los hijos de esa persona que está resentida ahí van a ver el reflejo de 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 la persona que habla y no estoy hablando de uno solo estoy hablando de la gente que piensa así y ustedes dirán no 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 puede ser hay uno solo que como y los que lo siguen o sea por eso creo yo que hay que hay que ser hay que como tiene tiene empatía se llama esto las personas que están del otro lado escuchándome tienen que tener una empatía conmigo empatía viene de empate tienen que tener una mínima idea no solamente de la pesca también la pesca pero muy bien César Rojo muy bien César Rojo usted aparte de ser docente es un capo el estudio rompe las cadenas de la pobreza y la esclavitud mira que frase profesor una frase y que raro que no está comentando ahí lo que pasa que debe ser de boca el filósofo que raro que no está Eduardo Scholes comentando ahí porque él ahí pondría una frase célebre suya no lo vi en el chat ustedes dirán pero vos vasco te acordás de todo sí sí me acuerdo de todo no hay uno que no conozca que suena raro no 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 es raro la gente la gente que se toma en serio esto en serio como un docente como lo que uno es no se olvida de la gente yo sé quién es Juan Carlos Grijalva que es mi amigo yo sé quién es Batata sé quién es José Alberto Tobidoni sé quién es César Rojo sé quiénes son todos alguna vez me han mandado un mensaje de Whatsapp alguna vez los he conocido el que no se da a conocer no sé quién es Jorge de 25 de Mayo sé quién es por eso grita Gol de Boca sé quién es los conozco no pierdan nunca el humor hay cosas que yo se las digo en serio pero se las digo también con humor seguimos con la con la excursión que estaba buena pero a veces es lindo hablar un poquito de esto y tengan en cuenta algo así como ustedes no sean egoístas así como ustedes hacen catarsis conmigo escuchándome y se olvidan de un poco de los despelotes que tienen en la vida diaria recuerden que yo también tengo problemas y yo también hago catarsis con ustedes o sea para mí esto es un placer es el mejor momento del día es el momento donde yo relajo donde yo soy yo por eso tengo mi mate al lado por eso estoy con una sonrisa aunque me pasen cosas si el nudo no no te lo voy a enseñar es demasiado loco es demasiado bueno ahora se los enseñe si les debía les debía el nudo de multifilamento con el nylon media falta cristian dice Matías y aquí y de maría y de maría donde está de maría está gritando ahí en la cancha con estudiantes qué lindo lo que decís José Alberto es un ida y vuelta de un grupo espectacular bueno eso es lo que yo quiero y lo voy a decir en público le guste a quien le guste tengo cinco o seis del grupo de whatsapp que no son de mi empatía y los voy a sacar porque yo quiero que esto sea como dice José Alberto Guidoni que sea un ida y vuelta de un grupo esa es la esa es la esa es la la frase célebre un ida y vuelta de un grupo espectacular cuando vos ves comentarios que te dan bronca no a mí a otros ya no me gusta no me gusta y como el grupo es mío los voy a sacar le guste o no le guste y si tienen algún problema ya saben dónde vivo ¿está? ellos saben a quién les digo son tóxicos así se le dice tóxicos nocivos y espías porque hay dos o tres que hasta hablan mal bien del payaso entonces tendrías que aprender del payaso bueno lo saco y listo ¿cuál es el problema? pero con una sonrisa Ariel Mainar hola Vasquito siempre firme Ariel Mainar desde Ruta estuve por por tus pagos amigo ayer estuve ahí en la costa uruguaya Daniel Sosa dice yo el domingo estaba en la cancha y así mismo entré por lo menos para él me gusta muy bien comadreja pero usted usted aparte no miente no macanea hay algunos que me dicen que se van al cumpleaños del sobrino y están en la cancha y tienen un problema ¿saben? un día nosotros les voy a contar una pequeña chiquita anécdota que se van a reír nosotros éramos chicos con mi amigo hoy lo vi a mi hermano es un hermano de la vida tosca le decimos nosotros Edgardo Zanacci hoy lo vi nosotros de pibe nos 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 escapábamos a la cancha de Racing pero si nos agarraban nuestros viejos nos mataban pero nos mataban literal porque nosotros teníamos 12 13 14 años nos íbamos colados en el tren no lo digo para que lo hagan muchachos porque a mi si me agarraban me mataban en serio decir que yo era rápido para correr pero lo hacíamos bien y creíamos que éramos los reyes de los vivos y que nuestros viejos no nos iban a ver esto lo digo por los grandes de ahora ha sido que ustedes relacionen y resulta antes no había celulares no había nada lo único que había era la televisión y en algunos blanco y negro Racing Huracán no me volvía nunca y veníamos mal nosotros y hizo el gol Racing y yo me prendí como un mono contra la reja y gritaba así y Tosca no nos mataron de casualidad porque se venía se vino la avalancha que se hace siempre y nosotros chicos pero teníamos una agilidad parecíamos monos nosotros agarramos agarrado la avalancha y pegaban todo contra el 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 bueno lo que nosotros no sabíamos era que había una cámara que nos estaba filmando llegamos a casa y viene papá dice hola ¿cómo andas Eduardo? bien papá ¿de dónde venís? de jugar a la pelota pero decirme una cosa ¿de este lado o del otro lado de la reja? y yo no entendía no, no, no con los chicos ah, con los chicos con Tosca sí, sí con Tosca le decía yo Tosca era mi amigo es mi amigo pero te repito quiero saber yo me si me disfrutaba el viejo ¿de este lado o del otro lado de la reja? ¿del lado de la cancha? sí papá del lado de la cancha del lado de la cancha te voy a pasar yo de una trompada porque saliste en la televisión gritando el gol de Racing y ahí es donde yo me puse blanco verde rojo amarillo y entré a correr porque me mataba bueno esto pasa en la gente grande ahí vi un comentario así a las a las pérdidas Maxi Martín dice Eduardo pescaste alguna vez en la salada de Darragueira si me esperaran un minuto tengo pilas de revistas que yo escribía la revista pesca casa y aventura que inclusive están las notas ahí de la gran salada grande de Darragueira no solamente pesqué hice notas estuve estuve a punto de ir a trabajar como guía ahí es una laguna espectacular que tiene pejerreyes de esos que uno puede no olvidarse nunca más en su vida porque se han llegado a sacar pejerreyes de casi tres kilos en la salada de Darragueira para el que no sabe pero tienen una particularidad se pesca de flote pero los más grandes salen con un paternoster un paternoster que puede medir dos metros cincuenta y entre ahí entre dos metros dos cincuenta un ochenta ahí es donde pica la bestia y no sé por qué pero es así y no es de un día te puede pasar un día sí un día no los monstruos los grandes grandes salen con el paternoster entre un ochenta y dos metros cincuenta están en esa franja y ustedes me dirán y pero mide dos cincuenta no lugares de tres metros tres metros cincuenta de profundidad porque es una laguna que en algunos lugares es profunda no sé cómo estará ahora porque hace rato que no voy ahí dice Maxi Martín dice si está en la proveeduría la cabeza de uno tioco tioco se le dice a un uno grande en lo junco he vivido en lo junco amigo bueno vamos a seguir con lo de los viajes lo que más me gusta es pescar en lo junco a ver Pablo Leu nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber Albert Einstein que grande Pablito gracias por el aporte no sabía que Einstein había escrito esa frase o sea nunca consideres el estudio como una obligación no tiene que ser una obligación sino una bella oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber es lindo saber y no es como dicen algunos que dice no hace falta estudiar para saber no si amigo hace falta mar querido buenas noches mi amigo mar de 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 mar pesca a ver si hay alguno otro o el más Sergio uno vos sos pelado y encima sos hincha de boca que barba yo creía que eras de raci se me tapó la bombilla se me tapó el filtro de la bombilla así que voy a tener que comprar un filtro nuevo mañana voy y compro los cuartos bueno prometo prometo esta semana los puse en el freezer pero esta semana lo voy a hacer prometo esta semana hacer un tutorial me van a ayudar alguno de mis amigos me va a ayudar un tutorial de cómo se hace la cazuela de mariscos en realidad yo la voy a hacer de calamares y prometo también mostrar voy a tener que limpiar la mesa que fui acá mostrar esa cazuela de calamares servida como debe servirse con doble plato con plato hondo que tiene que ser de porcelana para que conserve el calor una mesa bien servida con mantel bien hecho algo bien hecho de verdad eso también te lo da la educación pero no la educación del colegio sino la educación de la casa que es un complemento de lo que es la educación del colegio a ver que hice martinare vasco enseñanos a pescar con pater sería buenísimo aprender del maestro a mí también me encantaría enseñarles a pescar con pater los calamares los sacaste hoy mirá recién llega cristian guida y ya se está dando y yo que te iba a invitar a los calamares mirá vos yo te diría que me trates bien porque vos ibas a ser el primero que yo invita bueno qué cosa linda que es tener amigos qué cosa linda cómo se siente seguro uno en la vida teniendo amigos yo me encantaría en vez de enseñar de pesca me encantaría transmitirles la seguridad que se siente en tener amigos yo reconozco que estoy pasando un mal momento muy mal momento pero si ustedes supieran el apoyo personal y por por whatsapp por llamada por teléfono que me dan mis amigos parece que fueran casualidades y no son casualidades son causalidades en el momento límite en el que yo estoy por bajar los brazos ahí me suena el teléfono o me mandan un mensaje y me dicen vamos Eduardo dale para adelante eso creo yo que yo me le animo a me animo a ir a la guerra primero con la bandera me siento el tipo más seguro del mundo teniendo los amigos que tengo como decía la canción de Roberto Carlos quiero tener mi viejo me cargaba con eso mi viejo me decía vos conocías a mis amigos ¿no? el turco Joffre miren como serán que yo me acuerdo de los mejores amigos de mi de mi viejo el turco Joffre el negro Ferreira y Guillermo esos tres eran los mejores amigos de papá y vos dice ¿viste que sobra la mano? ¿ves? tres y vos los conocés y yo era chiquito y dice decime una cosa ¿vos quién querés ser? Roberto Carlos porque Roberto Carlos canta la canción que dice yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar pero era una canción bueno yo la tomé como literal la canción y me gustaría tener un millón de amigos pero bueno tengo muchos amigos virtuales que están dentro de ustedes y también tengo muchos amigos personales de los que conozco hace mucho 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 y de los que conocí ahora hace cuatro o cinco años cuando empecé con esto y que hoy lo voy a decir lo tengo a Néstor acá abajo aprendí de mi hermano menor Néstor aprendí una frase que un día me regaló como el mejor piropo del mundo y me dijo vos sos un amigo que llegaste tarde eso es como que te marca es como que no no te no te hace olvidar nunca más y ese es el amigo que yo tengo acá abajo acá abajo digo porque lo tengo en la pantallita es medio zapallo yo lo reconozco pero yo lo quiero como es así se quiere a los amigos los amigos se quieren como es y bueno yo también tengo mis cosas mis rabietas y que se yo pero él me quiere como soy esos son los amigos bueno creer 11 de la noche ya pasé una hora voy a completar lo que falta una hora clavada creo que no me olvido de nada de lo que sería la lancha de lo que sería el viaje largo siempre hay que llevar las luces eso también está dentro de la reglamentación las luces de posición y una luz externa extra una linterna estanca al agua porque se puede mojar la linterna las pilas afuera de la linterna por favor y en una bolsa ziploc también o en el envase original tengan en cuenta que uno estas cosas por ahí las usa dos veces en la vida y por ahí las usa seguido eso quiere decir que tuvo mala suerte pero para esos momentos tenés que tener todas las cosas y usted dirá eh vasco pero vamos a tener un cajón así y que que preferís preferís pasarla mal o tener un accidente no entonces siempre otra cosa importantísima y esto sí que no le da bola a nadie 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 conozco tres o cuatro nada más cuántas baterías tienen en la lancha muchachos y una no cuando uno sale al río de la plata y generalmente hace un viaje largo siempre hay que tener dos baterías pero ¿y cómo hace? ¿cómo haces? se pone el cable de corriente se pone un cable a la batería y el otro cable a la otra batería y se pone una llave de corte ¿sí? entonces a la ida voy con una batería porque si no la batería se descarga y se cae y se te estropea y a la vuelta me tomo el trabajo y voy con la otra batería entonces siempre tengo las dos baterías cargadas nunca voy a tener problema y en el supuesto caso que un día una de las baterías entre en corto o tengas algún problema agarras y tenés la otra batería de repuesta pero ¿y cómo voy a comprar la batería? y si la vas a tener que comprar igual flaco o vos te crees que no te van a durar te van a durar el doble porque son dos el doble te van a durar aparte no una batería común una batería náutica a ver la realidad es que de 10 lanchas 8 tienen baterías comunes y así les va y así les duran y no les digo si se le mojan entonces siempre tener la batería con una cortina de plabilón que no deje que le entre agua así y tampoco que entre humedad porque también tienen problemas eso la humedad saben cómo se identifica cuando la batería tiene humedad cuando se empieza a poner verde tengan en cuenta que los los bornes tienen que estar siempre limpios bien lijados bien todas esas cosas hay que saberlas para tener un buen regreso o una buena ida en una embarcación tiene razón José Alberto Guidoni en el agua no podemos empujar Horacio Alberto Ferreiro dice Detroit náutica de 110 y listo si la Detroit es una de las mejores baterías que hay hay otras hay otras y cuántas sogas hay que llevar y depende Pedro si es para horcarte con dos metros te sobra no no tiene razón el reglamento pide un cabo de 10 metros pero no es así yo llevo soga pero bueno por ejemplo este viaje este viaje ustedes dirán para qué querer tanta soga bueno yo les voy a dar un ejemplo algo que nos pasó nos pasó a nosotros estábamos pescando en la piedra si ronchera tuvo lancha toda la vida sabe o sea va conmigo y es lo mismo que las decisiones de él ponga tengan en cuenta que son como las mías pero qué pasa a veces la experiencia en una determinada situación de pesca te lleva a que tenés que saber algo más de lo que sabes la otra lancha tiraban tum boga tiraba otra vez tum boga pero era una atrás la otra nosotros se nota que estábamos al lado afuera de la piedra no me pregunten por qué va así les voy a decir por qué ahora ahora les voy a decir cuando ronchera se va a agarrar la cabeza cuando se dé cuenta el por qué yo me di cuenta digo Marcelo vamos al lado de la lancha todos pescan al lado uno al lado del otro nadie nadie molesta al otro vamos al lado de la lancha vasquito si la piedra está toda así no Marcelo no está la piedra a donde estoy tirando yo no está la piedra continua pero si la piedra bueno por qué yo me di cuenta de que no estaba la piedra porque cuando vos caes en la piedra vos después cuando salís de la línea cuando no traes el pescado cuando traes el pescado la boba te agarra y te levanta la línea y te la levanta sola es muy difícil que se te vaya a enganchar en la piedra muy difícil de 100 una se te puede enganchar es muy difícil que se te pueda enganchar ahora cuando vos venís sin pescado erraste un pique por ejemplo erraste erraste el pique y apoyaste la caña otra vez porque crees que te quedó pasta mentira no te quedó pasta erraste un pique levanta y encarna que no tenés pasta entonces cuando yo dejaba otra vez se apoyaba y yo venía haciendo así con la caña y traía venía haciendo una especie de spinning y no enganchaba ninguna piedra la plomada venía arrastrando por la arena bueno lo convencí vamos bueno que hice no tengo que hacer ruido no tengo que molestarlos a los muchachos lo único que había que hacer la correntada iba para allá la lancha estaba acá yo tenía que estaba acá yo tenía que venir acá al lado y ponerme a la altura de ellos como se hace eso como se hace esta maniobra esto es así hay que filmar es difícil bueno de hecho ahora van a ver que fue difícil Marcelito acá un guía muy conocido en este lugar rompió dos lanchas una vez el motor y otra vez la lancha la abrió toda ¿por qué? claro ya en la lancha hay que cuidarla porque se fue arriba de las piedras había poca agua y la hizo pedazos una vez pescando dorado y otra vez pescando boga la hizo pedazos y entonces bajito entonces hay que asegurarse que el ancla ancle bien y entonces ¿qué voy? ¿qué tengo que hacer? bueno ¿qué tenés que hacer? yo te voy a anclar cuando yo te diga vos corta y yo tiro el ancla me fui bien atrás porque si me llegaba a agarrear el ancla agarraba y tenía tiempo como para que enganche con tan buena suerte que el ancla enganchó enseguida le tiré le tiré le tiré y se paró la embarcación entonces miren bien entonces empecé a soltar soga empecé empecé a soltar y a soltar y a soltar había mucha marejada a soltar y me quedé sin soga y le digo ¿y ahora? nos faltaban como 20 metros y ahí en el tambucho de proa hay otra soga bueno agarré hice el nudo eran 10 metros no hay más soga pero agarraste la corta agarrá la larga agarré la larga más finita hice el nudo y nos faltaba 6 metros 5 metros y no había más soga había gastado todas las sogas todas las sogas que tenía la embarcación me había olvidado de que la soga que está enganchada abajo en la argolla de proa que tiene un nombre que ahora lo van a decir los chicos es la que tiene la seguridad para cuando uno se amarra y qué sé yo y esa tenía un pedazo de cabo entonces la agarré le hice el nudo y lo solté y llegamos justito justito ahora los voy a hacer reír mal miren para que vean como no les macaneo el cáncamo el cáncamo gracias gracias me había olvidado el nombre y eso que hice una clase pero bueno a veces cuando uno anda mal como estoy yo te olvidás a veces las cosas cáncamo de proa bueno entonces solté y quedé justito y cuando quedé justito el de la lancha al lado dice bueno nos podríamos ir yendo no no y si a mí me había costado pero bueno ya teníamos la pesca hecha habíamos pescado 28 bogas 6 pgr de cada uno creo que de las embarcaciones que pescamos una hora sola así que para qué pero que me costó me costó lo que sigue ahí Marcelito aprendió un un nudo muy rápido muy rápido que sirve para para unir para unir la la las sogas dice qué barbol no no se desata no no se desata fabuloso bueno voy a cumplir la otra la otra que la otra vez que vamos a hablar de estas excursiones les voy a contar porque ustedes a no ser alguna alguna persona muy puntual después cómo hiciste para enroscar los 50 metros no después iba enroscando de a una soga la desataba la desataba porque tiene un nudo que se desata fácil la desataba y la guardaba después agarraba la otra soga la desataba la enrollaba y la guardaba si no es necesario todas todas esas maniobras tanto a la ida como a la vuelta se hacen tranquilos no es necesario andar a las carreras a las carreras te salen mal se te soltó la soga perdiste todo el cabo ¿entendés? el cabo se le dice la soga bueno voy a cumplir y antes de irme les voy a enseñar cómo con lo difícil que es unir el multifilamento con el nylon es difícil bueno ahora les voy a enseñar pero me tienen que esperar 10 segundos que agarro no llego de acá agarro el el multifilamento y agarro un rollito de de nylon y les voy a mostrar lo difícil estos si saben cómo se llama vieron que todos los nudos tienen nombre bueno este se llama nudo el vasco porque no se lo voy a hacer a nadie a nadie y miren que hay nudos este no se lo voy a hacer a nadie esperen un segundo a ver a ver cómo mueve la colita no la mueve la tiene pascolita no tengo tengo no tengo nadie acá está acá está bueno no es el nylon correcto es un nylon muy finito pero para no hacerlos esperar si no es el multicorrecto también es un multifinito pero es para no hacerlos esperar el multi lo coloco doble si ven como está doble miren lo que es tener una buena cámara bueno agarro el nylon le dejo un extremo al nylon y el multi lo apoyo sobre el nylon lo apoyo y comienzo a dar vueltas doy una vuelta dos vueltas tres vueltas con el multi cuatro vueltas como un empatillado cinco seis siete diez vueltas si luego con la punta del del nylon lo pongo en el ojito en el ojito que quedó del multi porque el multi estaba doble se la voy a invocar no no se la voy a invocar y con un ojo solo he complicado esperen un segundo que se entorchó y como se entorchó y es finito que hija no me diga que lo voy a tener que hacer si lo voy a tener que hacer de nuevo porque se cerró a ver ahí está se cerró se cerró la oreja y entonces como se cerró la oreja no lo puedo invocar pero no hay que hacer como vi una vez hacer a uno que no le salió y se enojó y dejó no no hay que hacer de nuevo si lo pongo ahí encima encima uno del otro lo aprieto con estos dedos y comienzo a dar las vueltas doy una dos tres cuatro cinco seis no te me vas a cerrar no siete bueno diez vueltas ocho vueltas nueve vueltas yo siempre acuérdense que yo siempre doy impar agarro la punta del nylon que quedó y la coloco en la oreja ahora sí en la oreja del del multifilamento y comienzo a tirar si esto esto tiene que estar siempre para el lado del del multi no para el lado del nylon si miren bien de nuevo pongo esto acá y sostengo y sostengo del nylon si sostengo del nylon no tengo que soltar porque si suelto el nylon se me se me embroma el nudo lo que es no lo que es no tener vista por eso no quiero hacerlo preparado porque yo sé que haciéndolo grueso esto me sale y si no pero no me voy de acá hasta que no lo haga uno uno dos tres cuatro cinco siete ahí está pongo el nylon ahí miren bien y tiro y listo y se acabó y no se sale más acá corto y acá corto las dos puntas corto la de un lado y la del otro no tengo la tijera la de un lado y la del otro esto miren como quedó empatizado perfecto si lo van a ver ahí lo van a ver ahí perfecto lo único que debo hacer es cortar el nylon y cortar el multi y cuando corto el nylon y el multi o con un cigarrillo o con un encendedor le toco la puntita de un lado y la puntita del otro Jorge Donadio dice está complicado para invocarla no se olviden que yo estoy ciego de un ojo no no tincho no es como un nudo corredizo ¿qué cartel? saca el cartel me dice Horacio Gato ¿qué cartel Horacio Gato? acá me dice otro de los muchachos me dice yo uso un ancla paragüita con cadena y precinto de seguridad y cabo de 50 metros y de boya uso un caño de PVC y 3 metros de soga elástica la cadena la tenemos nosotros el ancla es una Danforth es una imperdible o sea la podés dar vuelta para un lado y para el otro así que no tenemos problema para desanclar o anclar y no necesitamos poner un un boyarín porque tenemos la soga eso el boyarín es para cuando hay embarcaciones que están dando vuelta para que no te la corte la embarcación para que sepan que ahí tenés la soga y tampoco tenemos que mudarnos porque venga un barco y levante una ola porque nosotros estábamos pegados a la costa estábamos a 50 metros de la costa y la primer lancha estaba a 20 metros de la costa y después levantamos todos y nos fuimos a los 20 metros así que a los 20 metros de la costa la buga estaba toda pegada a la costa es es porque por la piedra y muchas veces sacaba yo el anzuelo y se le habían prendido unos los mejilloncitos esos asiáticos que se agarran a los anzuelos a las piedras y lo traían en el anzuelo así que ahí es donde se ve lo que come la boga igualmente José Alberto Guidoni y a todos ustedes después se los voy a preparar con un multifilamento más grueso un nylon más grueso para que lo vean bien ahí apareció Ariel de Tigre dice Vasco ese nudo lo mostró Tonini también puede ser puede ser puede ser yo lo 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 creía que lo hacía yo porque no lo lo busqué y no lo encontré en en ningún lado ni en youtube ni en ningún lado si algo parecido que tiene su nombre y todo porque después se cierra con un par de vueltas y un par de vueltas no hace falta pero es parecido en vez de montar el multi se monta el nylon al revés en vez de dar vuelta para un lado se da vuelta para el otro lado y después para el otro lado de nuevo y después se pone el nylon es una especie de empatillado doble es malo no buenísimo re seguro pero con este yo pesqué todo el día y no no tuve ni un problema ni corté nunca es más enganché dos veces en la piedra tiré así y lo saqué y por qué empatillé porque empatillé yo estaba pescando con multifilamento y le puse un fusible de flurocarbón al ril para que si me rozaba en la piedra no se me cortara el multi y saben una cosa no me equivoqué porque después toqué el flurocarbón y estaba todo mellado así que es bueno hacerlo y para la línea en vez de ponerme en mariquita y poner 50 el 50 se lo ponía la brazolada y la línea madre donde iba la plomada y es que es la que apoya en la piedra la hago del 70 y esta se me va a cortar ¿me entienden? o sea hay que asegurar bien porque ustedes también tienen que pensar a veces el pescador es egoísta porque ustedes se ponen a pensar que se me cortó la línea pero ustedes no se pusieron a pensar que el pescado quedó con con el anzuelo clavado no se pusieron a pensar que ese pescado se muere seguro no por el anzuelo porque tiene el anzuelo clavado el anzuelo al nylon el nylon a la plomada en donde se movió se enganchó y en donde se enganchó se murió entonces o lo agarra un depredador y se lo lastra que es lo mejor que le puede pasar o se termina muriendo porque queda ahogado que a los tirones a los tirones hasta que se muere entonces piensen en eso también sean un poquito quieran al al pez que nosotros vamos a pescar traten de que no se corte no por ser tan deportivos eso me lo enseñó un gran pescador de mosca gran pescador que yo lo vi medio bruto ustedes dirán la palabra bruto suena feo pero yo lo vi medio bruto en cuanto a ser no sutil porque ponía todas cosas muy muy fuerte y yo que venía con la escuela del 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 la caña 3 de la caña 4 de muy livianito todo para poder disfrutar me dijo vení 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 vos disfrutás vos no si yo disfruto una barbaridad si pero vos no te das cuenta que con una caña para cola dos o tres haces pelear a la pieza media hora y si pero disfruto media hora y vos te crees que la trucha vive después de que la tenés media hora peleando no se te muere la trucha no pero yo la devuelvo decía que ignorante mamita querida yo la devuelvo si la devolvé pero la devolvé yo te haría correr a vos una carrera de maratón atado a la soga con un del auto mío pero vos vas a una velocidad y yo voy más rápido y te empiezo a tirar y a tirar y a tirar y a tirar y a ver si llegas a hacer los 20 kilómetros pero yo te voy tirando para el lado que vos corres no para el otro lado como vos le haces tirar a la trucha desde ese día dije no pero no es Guidoni no es que se estresa no la reventás como dice Jorge el 25 la matás la haces pelota y con un dorado lo mismo y con un pejerrey lo mismo si ustedes se lo van a comer eso me lo enseñó Sergio Maciel Sergio Maciel es el gerente de ventas de Albatros me dijo una vez una frase que ahora se las voy a decir y se las voy a regalar así como me la regaló él a mí un día le pregunté por una caña que me regaló él una caña que se llamaba Laguna Azul hermosa caña una caña de 4 metros de pejerrey a caballo regalado no se le miraron dientes me la regaló pero que pasa la pregunta Sergio Maciel es un gran pescador y un gran pescador de concurso yo lo conozco hace mucho a Sergio un gran pescador y una gran persona aparte eso es lo importante y le digo me cuido un poco en la clavada no, no me dijo la frase fue así no, no, no palo y a la bolsa palo y a la bolsa ¿qué quería decir con palo y a la bolsa? me acuerdo como si fuera hoy vino Lozano el hijo de Lozano Sergio y el hijo de JC de una casa de pesca un gran pescador también bueno teníamos un una lancha de lujo todos grandes pescadores y fuimos a pescar a la chichis yo lo llevaba como guía en el halcón negro por supuesto éramos amigos buenas noches Ricardo entonces él me había regalado la caña y yo como hago siempre agarré llegamos bueno chicos empiecen a garetear y que que boya ponemos vas con no poné amarillo limón de este lado de donde vamos a garetear se va a ver mejor el amarillo limón no ponga boya muy grande bueno les explique 25 30 más de eso no era de mañana arrancaban como la mañana temprano palito y después iban a venir las ping pong a la tarde pero en ese momento era la palito la iban a ver bien y yo me puse a cebarles mate entonces les cebaba mate mientras ellos pescaban que le iba a enseñar eran cuatro monstruos y me dice Sergio me miró así dice no no me dijo no vas a pescar me dijo no vas a estrenar la caña que te regalé digo no no les quiero cebar mate pero después que termine de cebar mate me imagino que vas a a pescar yo quiero que vos te convenza que la caña es buena bueno listo les termine de cebar mate y puse la ping pong que ya era las once de la mañana mamita que caña que linda caña bien confiable bien confiable tal vez un poco firme para lo que es la pesca de chichis pero para otras pescas ojalá hubiera venido en cuatro metros veinte cuatro treinta una caña de la gran siete bueno ahí aprendieron un montón de cosas aprendieron cómo preparar un viaje largo aprendieron lo que es una caña lo que es una línea cómo se arma una cosa les conté anécdotas de pesca les conté las cosas que no se deben hacer cuando uno le miente a los padres esto es para los chicos no mientan digan la verdad tengan huevo me voy a la cancha papá entonces el viejo tal vez le diga que no y tal vez le diga no yo te acompaño no hagan lo que hice yo que me fui solo a la cancha y me vieron en la tele gritando contra la cosa con mi amigo porque después les van a pegar una macana pero el tema es que les pase algo en el viaje que un que cara de esas también tengo para contar otro día les voy a contar porque siempre son las anécdotas de pesca y yo les voy a contar un secreto antes de irme saben que a mí la gente ustedes ustedes los que me escuchan me dicen siempre che bosquito que bueno que estuve y yo digo bueno vamos a hablar de una anécdota de pesca o de y saben una cosa las anécdotas que más gustan son las de la vida son las que la que hiciste vos la que hiciste vos la que hice yo las que hicimos todo esas son las que más gustan unos porque se sienten identificados y otros porque se sienten asombrados dicen pero mirá este atorrante lo que hacía y es que es así las anécdotas de la vida son las que más gustan bueno Romeo me voy Romeo le digo yo a Néstor Néstor prepárate un videíto un videíto cualquiera para los chicos que yo me voy este debe estar comiendo debe estar porque no lo veo en la pantalla ahí aparece ahí aparece estás con la boca llena en el chancho prepárate un videíto que así yo me pude ir a comer y los muchachos se van a disfrutar de su cena y de su familia nos vemos el jueves que viene si Dios quiere chao no lo veo no lo veo Los pescados se dan cuenta, quedate tranquilo Mirá, qué calidad La vida La vida No 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tenés Vasquito? ¡ÓNIMO! ¿Qué tenés ahí? ¡ÓNIMO! Estás en vivo Vasco. Estás en vivo. ¡Qué pescado que tiene mareado! ¡Qué pescadito! ¡Qué pescado! En vivo estamos. Llenando el cajón. Llenando el cajón. En vivo con la ping pong. Vamos todavía.